Hola, bienvenidos a un video más de Ponce Real, en este video corto me voy a subir en esta cosa, lo cual es de mi sobrina y ella está detrás de cámara. Hola a todos. Ahí la escucharon a ella, me ha subido una vez en esta cosa y me caí, me di en la, ya saben dónde y me dolió mucho, pero hoy quiero intentarlo de nuevo. Así que espero que no me caigan, así que voy a intentar. Ya ve que no puedo. La verdad no puedo. Mejor este, antes que me caiga, me ve ni solo, hasta ahí la dejamos. Para que vean que lo hice, porque mi sobrina me decía que lo hiciera y esta cosa no se caiga. Ahí está. Gracias por el apoyo a todos y a los amigos que me apoyan, que no entienden español. Les quiero decir, thank you for watching this video. Thank you for the support, for being there, commenting on my videos, giving my likes. So, thank you very much for all that, and I hope to see y'all every time, and I will be listening y'all too. So, thank you for the support, and I will see y'all on my next video. Thank you. So, thank you.